Por que yo soy hijo de María, la llevo siempre en el corazón, por que Jesús te la regaló. Por que Jesús te la regaló, a mí me imagina más que ya, que la reina se va a quedar y no se va a quedar bien, mi vida. Por que Jesús te la regaló, a mí me imagina más que ya, que la reina se va a quedar bien, mi vida. Por que Jesús te la regaló, a mí me imagina más que ya, que la reina se va a quedar bien, mi vida. Por que Jesús te la regaló, a mí me imagina más que ya, que la reina se va a quedar bien, mi vida. Por que Jesús te la regaló, a mí me imagina más que ya, que la reina se va a quedar bien, mi vida. Por que Jesús te la regaló, a mí me imagina más que ya, que la reina se va a quedar bien, mi vida. Por que Jesús te la regaló, a mí me imagina más que ya, que la reina se va a quedar bien, mi vida. Por que Jesús te la regaló, a mí me imagina más que ya, que la reina se va a quedar bien, mi vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!